¡Suscríbete al canal! Bueno, ya aclarado esto, hay que proseguir. Soy Rosario G, comencemos. Antes de hablar de la regla del Hiragana, repasemos un poco. Pongamos en práctica lo anteriormente aprendido en la clase pasada. Espero ya sepa cómo escribir, ya que de ser así, no habrá problema. Pueden poner pausa al video si gustan para resolverlo antes, o guíense mientras avanzo. Bueno, comencemos. Primero les aviso, la palabra humano dejémosla para el final, pronto sabrán el porqué. Así que saltémonos a la palabra hombre. La cual se escribe de la siguiente manera. Otoco. Mujer, hola. Nuevamente un error, disculpenme, la verdad se escribe de esta manera. Persona, jito. Hermano mayor, ánimo. Hermana mayor, ánimo. Hermano menor, o toto. Aquí debo mencionar una cosa. Cuando una palabra, cuando la letra O y la U estén juntas, siempre se va a mencionar como una doble O. En este caso, cualquier partícula es apelible, siempre y cuando esté una O junto a la U. En el mismo caso de hermana menor, imoto. Hermanos, shimai. Animales, también esta misma palabra la vamos a dejar para el final. Perro, ino. Neko, gato. Caballo, uma. Mono, sari. Tigre, toro. Elefante también la vamos a dejar para el final. Águila, washi. Alcón, taca. Pez, sakana. Araña, kumo. Luciérnaga, otaru. Caracol. Katatsumuri, perdón. Ka-ta-tsu... Muri. Muri. Flor, hana. Hongos, kinoku. Siruela, hume. Naranja, mikan. Bueno, chiquillos, y espero ya hayan resuelto bien el cuadro. Les felicito si algunos lo pudieron resolver todo completo. En serio, dedíquenle más tiempo y ya sabrán que esto no habrá obstáculos para aprenderlo después, se los aseguro. Bueno, ya vamos a ver sobre las reglas del hiragana y nuestras filas que van a salir afectadas son la K, S, T y H. Ahora conozcamos a Maru y Tenten. Maru es un puntito, más bien un círculo pequeño. Y Tenten son dos líneas. Nuevamente las filas afectadas. Cuando acá se le agrega una Tenten, la K va a pronunciarse de la cierta forma. Como una G. En la fila de K, Ki, Ku, Ketiko, aquí están escritas las maneras correctas en japonés. Ahora, ¿qué pasa cuando agregamos una Tenten? Aquí está K, más Tenten, es igual a G. Ki, Tenten. Comienza como Gi, Ku, más Tenten, es Bu. Que, lo mismo, Gi, y ya se imaginarán como se piden ya está. Ahora tenemos una fila transformada en G, S, más Tenten. La pronunciación cambia y se transforma en Z. La fila de Sa, Tenten, Sa. Una pronunciación un poco más fuerte. Si, si la veremos más adelante. Nos saltamos a Su. C, Iso, T, más Tenten. La pronunciación cambia a D. La hilera de T. Obviamente sabemos que es Da. De hecho, si seré sincero, creo que sí sale afectado o no estoy seguro. Solamente aquí. Parece así poder pronunciarse como D. Al igual que Tzu, puede ser Du. T. D. Y To. Do. Una hilera de D. Ahora la H. La H sale un poco más afectada porque aquí hay Tenten y Maru. Primero vamos a ver, Tenten, que su pronunciación sería la B. Ha se cambia a Ba. He se cambia a Bi. Fu. He. Bu. B. Iho. Abo. Pues no agregamos Maru para todos Porque solamente aplica la H Y la pronunciación nuevamente le afecta Ahora su significado cambia a P Pa Pi Pu P Y Po La línea de la P Bueno chiquillos espero que lo hayan anotado Y ahora si esta es una regla muy importante Que se aplica siempre En todas las palabras Ahora pongámosla en unos ejemplos Bueno ahora ya se ven porque dejamos a la palabra humano aparte Bueno ahora comencemos a ver como se escribe Ningen Ni Nin Aquí vemos una ke Pero ahora con la ten ten Ge Nin Gen Ya ven Es muy sencillo aprenderlo chiquillos Simplemente hay que seguir los pasos Doubutsu Aquí vamos a ver a To Más ten ten Do Dou Bu Doubutsu Doubutsu Animal Y ahora en So Estamos viendo una Z Eso quiere decir Que aquí vemos a So Normal Pero si es elefante Se pronuncia como una Z So Más U No se diría So Como lo mismo lo habíamos aplicado En hermana menor y hermana menor Aquí sería So Doble pronunciación de O Porque vemos una O y una U juntas Por lo tanto se pronuncia doble So Bueno chiquillos aquí concluye el video de hoy Espero estén anotando y aprendiendo a la vez Dale pulgar arriba, comente y comparte Hablando de compartir les comento Que ya casi estoy por tener un tiempo libre Quizá vuelva a los temas Tokusatsu el próximo mes Gracias por tu apoyo y suscripción Y sin nada más que decir Soy Tessantolo G Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!